El Centro Ocupacional Alto Palancia de Segorbe, dentro de las actividades de la pasada semana, el lunes, día 8, los usuarios del centro recibieron la visita de los componentes del curso de necesidades educativas especiales del Centro Educativo de Personas Adultas, EPA, quienes conocieron los métodos de trabajo del centro. Este grupo está compuesto por aproximadamente 25 participantes y su curso tiene una duración de 30 horas. Acompañando a los visitantes acudió Leo Marco como representante de EPA y Alberto Luna como conductor del grupo. La coordinadora del Centro Ocupacional fue la encargada de enseñar cada uno de los talleres y dependencias del centro. Asimismo, el miércoles, día 10, en el centro se realizó una jornada de trabajo junto a 36 miembros de la Asociación de Implantados Cocleares de España, AICE, con edades comprendidas entre los 10 y 16 años. Para la actividad se crearon cuatro grupos de trabajo repartidos en dos talleres, uno de manualidades y otro de encuadernación. Las actividades que se realizaron estuvieron capitaneadas por los chicos del Centro Ocupacional y dirigidas a los chicos de AICE. Se realizaron broches de fieltro con el logotipo de la asociación y objetos de médula. La experiencia fue todo un éxito. Los chicos del Centro Ocupacional demostraron que están suficientemente preparados para realizar esta actividad. Asimismo, los asistentes de AICE demostraron su satisfacción por el trato recibido y por lo aprendido. Desde el Centro Ocupacional han querido agradecer a AICE su confianza depositada en ellos y esperan repetir muy pronto.